Te cuento que hoy tenemos una gran invitada. Me encanta, me encanta porque tiene que ver con esto. Exactamente, de cómo manejarlo y de pronto tener prosperidad, cómo tener abundancia, pero eso tiene una metodología. Ella es una colombiana al 100%. Jimena Rubio, que está en Miami, Jimena, bienvenida. De nada, Jimena. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar porque yo sé que mucha gente te conoce, especialmente Colombia, en el ámbito de las finanzas y de todo el tema académico. Pero, ¿quién es Jimena Rubio para todos esos televidentes que dicen, wow, nos va a enseñar a ser más prósperos? ¿Cómo así? Bueno, el resumen ejecutivo, sí, soy colombiana. Hace más o menos 11 años estoy en el tema de ser entrenadora, mentora, en todo lo que tiene que ver con crecimiento, desarrollo profesional y personal. Pero todo empezó porque de 11 años hacia atrás fui como haciendo todo lo que te va diciendo la sociedad que debes hacer, que ni está bien ni está mal, pero entendí que no era mi modelo de estudia duro, trabaja duro. Cásate, ten hijos. Sí, como el checklist. Y llegó un momento en que a muy temprana edad pues ya estaba en una multinacional con una responsabilidad a nivel Colombia, en el área comercial. Y como que estaba el checklist y yo decía, es en serio que para eso venimos al mundo, a tener, a trabajar, a no tener tiempo para compartir con los que amas, pero ser súper exitoso. Entonces me empecé a enfermar, empezó a haber un desbalance y como que seguramente muchos de los que nos están viendo les ha pasado, pues es normal que te dé una gastritis, es normal que se te inflame el colon. Empezaste a somatizar todo. Claro, entonces como que todo es normal y te das cuenta que el entorno en el que estás pues está igual. Entonces dices, o sea, no, pues normal. Sí, sí, sí. Pues ya llegó un momento en que dije, no, no es posible que vengamos al mundo los seres humanos a que llegue un momento en la vida que parecemos un, no sé, un robot o hechos como por una línea de producción. Sí, 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 sí. Y dije, no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero esto no es. Eres una rebelde de la vida, déjame decírtelo. Ese es tu título. Pues la verdad, me costó. Me costó, me autosaboté muchísimas veces. Creo que muchas veces tuve las oportunidades al frente de entender que había algo diferente, pero me negaba. Entonces cambié de empresa, de cargo, de lugar, cambiaba lo de afuera y me di cuenta que no, llega un momento en que eso no es sostenible. Paro a la mala porque me... ¿Tú eres de Bogotá? Sí, yo nací en Bogotá. Luego me fui a vivir a Medellín. ¿Hiciste una carrera? Sí, claro. Estudié administración de empresas, luego hice todos los estudios de rigor para estar además en el mundo corporativo. Claro, supuestamente está en tus capeles, sí, claro. Claro. Y tus títulos. Claro. Y me iba súper bien y me encantaba lo que hacía, pero había algo que como que no me hacía clic. Hubo un hueco ahí. Sí, como que sientes un vacío. Empieza todo este camino, llega mi información que desconocía, cosas como terminé entrenándome directamente con John Grinder en programación neurolingüística, no sabía quién era él y empiezo a entender cómo funcionamos, cómo logramos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Llevo 11 años estudiando el comportamiento humano, estudiándonos, pero sobre todo empecé a ponerlo en práctica en mi vida y cuando me di cuenta que medicamentos que iba a tomar por el resto de la vida con las técnicas ya no, dije, ve, si esto funciona para la salud, tiene que funcionar para el resto. Y arranco. Con mi socio, montamos una empresa en Colombia. ¿Qué se llama? La empresa 7 and 7. Él se llama Sergio Villamizar y empezó inicialmente para hacer entrenamientos en empresas. Hoy en día hago entrenamientos corporativos, acabo de llegar de México de dar entrenamientos en empresas. Y mañana, de hecho, tienes un evento muy importante acá en Miami. Sí, mañana aquí en Miami, porque entonces arranca todo el tema y empiezas como a equilibrar la balanza. Entonces, la salud fue lo primero, la inteligencia emocional, porque te vuelves súper irritable. Empieza todo un camino y un proceso. Y digamos que ahí te concentras en un camino y sobre todo creas una misión que es asociar al tema de finanzas y enseñarle un poco a la gente cómo de pronto, no solamente la libertad financiera, sino cómo tener una metodología para ahorrar, para ser más prósperos, para tener técnicas y mecánicas. Es más o menos... Sí, sí, sí. Es que tu historia, además que tú eres muy jovencita, la vida le ha venido encima, 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 salió de su zona de confort. Ay, pero me encanta eso. No, claro. Piste todos los esquemas y dijiste, no, ¿cómo con eso? Y fue una aventurera, fue arriesgada y mírala dónde está. Bueno, dime, la gente, sobre todo que nos está viendo en este momento, siempre uno está ansioso. Ay, ¿cómo puedo ser más próspero? ¿Cómo podría tener yo unos ingresos y denarios? ¿Cómo puedo estar tranquilo? Para eso no es secreto. Sí, y no estar esperando solamente, ¿no?, el recibo a ver qué pasa con él. Y que te vuelves a esclavos. Claro, ¿qué consejos, porque yo sé que es un tema muy vasto, muy extenso, pero qué consejos le podrías dar en estos minutos a través de nuestro programa a los televidentes? Mira, lo primero, más que el tema de finanzas y de tener dinero, es cómo te vuelves libre. Cuando yo hablo de la parte de prosperidad y abundancia, que es el entrenamiento que voy a hacer mañana aquí en Miami, no tiene que ver con que tengas y tengas y tengas. Claro, incluye el dinero, pero encontré que hay unas leyes de prosperidad y abundancia que no nos enseñan. ¿Me explico? Somos como un árbol, entonces los frutos que tenemos, no sé, tu nivel económico, tus relaciones, son los frutos, pero lo que realmente origina esos frutos son las raíces. Lo invisible crea lo visible. Entonces, las leyes de prosperidad y abundancia, cuando las empiezo a descubrir y a implementar en mi vida, me di cuenta que el tema no era solamente cuánto dinero tienes en la cuenta, sino cómo voy a trabajar para ser libre, o sea, libre de posiciones. Los entrenamientos que les hago en la parte financiera no tienen nada que ver ni con multinivel, ni con... ser libre es que tus ingresos no dependan solamente de tu trabajo, es que yo aprendí con el sueldo que tenía y con el salario que tenía a lograr ingresos adicionales a mi trabajo. Esto no quiere decir que ahora todo el mundo salga y renuncie a sus empresas, de hecho me contratan en empresas para entrenar, pero si llegan momentos en que tú cumples un ciclo, cierras un ciclo y te quedas, la gente queda resentida, queda endeudada, sí con el mejor carro, sí con la mejor casa, pero sigues esclavo, entonces, o cuántas personas salen de su país, ahora que estoy viviendo entre México y Miami, salen de tu país porque quieren darle lo mejor a los seres que aman y paradójicamente por el afán de tener el dinero y darles lo mejor, ya no pueden estar con ella. Entonces, lo que te motivó a hacer algo terminó siendo lo contrario. un sacrificio de otras cosas. Entonces, terminas como de alguna manera cobrándoles eso. Las redes sociales que te pide Silvana. En Instagram estoy como Jimena Rubio Life Master con X, en Facebook como Jimena Rubio Entrenadora, de hecho ahí está el video que hicimos el día que nos conocimos y también para las personas que están en Colombia hay un diplomado que desarrollamos que es un sistema, incluye el tema financiero para que encuentres tu misión de vida, el para qué viniste al mundo cuando encuentras cuáles son esos dones y talentos que te hacen único, no mejor que alguien único, empiezas a ser fuente de prosperidad porque empiezas a impactar y agregar valor en la vida de los demás. Este diplomado es en Medellín, ya hay gente de Ecuador, de Miami, de diferentes lugares. es presencial, son tres fines de semana, fin de semana al mes en Medellín, es el diplomado Piense, es el último que voy a hacer en Colombia porque ya es mi momento y no voy a estar más allí. Así que aprovechen. Entonces, este es el momento, también los que quieran información, está aquí, empieza el primero de septiembre, salgo de aquí de Miami para justamente para allá. Pues, Jimé, gracias de verdad por compartir con nosotros algo de tus experiencias, de tus enseñanzas, reiteramos mañana si usted vive en Miami, aproveche, nos esperamos. Es un bonito encuentro, sobre todo, que con herramientas fundamentales para tener prosperidad, salir de esas deudillas de manera rápida y oportuna. En instantes tendremos a nuestra querida Sheila, si no estoy mal, ¿cierto? Va a estar Sheila hablándonos, sí, la tenemos a continuación, ¿verdad? Sí. Ay, tenemos y gracias, no, Palito Ortega, bueno, esa no es de tu generación. Vení, tú dices la niña, pero es que no estoy tan niña, lo que pasa es que si estoy comiendo años, hace 10 años parecía de la edad que tengo ahorita y ahorita parezco de la de antes. O sea, cambiaste un poco el chip. La verdad, sí, no me he puesto nada, pero rejuveneciste. Su merced. Paz interior. Su merced es una pepina. No, no voy a decir la edad, pero sí sé quién es Palito Ortega. Ajá. Para que se reparte. Pero por tu mamá y por tu tía, bueno, esta noche puedes ir a disfrutar del Gran Concierto. Claro, esta noche está congelando. En el Fillmore. Ah, súper. Esta noche va a estar espectacular. En contadas horitas, mejor dicho.